Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Estamos a nada de que dé comienzo la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2023, y el grupo de toreros que participará en las ya tradicionales corridas están impacientes por mostrar su talento. Así lo mencionó en entrevista para Infopolitano, la leyenda Manuel Mejía. La edición permite que esta feria sea el repunte de la misma para volver a posicionarse en el gusto de la gente y que tengamos un éxito en la feria en este edición 2023. Estas participaciones, aseguró el torero, permitirán proyectar el talento de los mexicanos, que a veces se puede ver opacado por la falta de apoyo o de lugares donde puedan darse a conocer, para entrar en el gusto del público. Los carteles que se anunciaron son con la finalidad de dar oportunidad a jóvenes toreros que ya tienen algunos años de alternativa, pero que desafortunadamente no han tenido las oportunidades necesarias para destacar dentro de la fiesta de los todos en su profesión y con el deseo de que su carrera sea impulsada hacia adelante y puedan abrirse otras puertas, otras plazas del país. Las actividades taurinas comenzarán este 25 de marzo en la Plaza Silverio Pérez, a las 17 horas, con las participaciones de Antonio Lomelín, Javier Gallardo, Arturo Soto, Alejandro Lima Mojito, Sebastián Ibelles y José Sainz, con toros de la ganadería La Torrecilla. Los esperamos para el próximo 25, que es la inauguración oficial, y ahí nos seguimos todo un mes de actividades con diferentes artistas que va a haber en el Palenque y en el Teatro del Pueblo, que me parece que también va a estar bastante atractivo para que puedan participar en el Teatro del Pueblo. Esto es solamente con la entrada, la compra de la entrada, y pueden ver todas estas actividades que se realizan ahí. En tanto, autoridades municipales confirmaron que todo está listo para arrancar las actividades de la feria, que además contará con cientos de elementos de seguridad que cuidarán a los más de 25 mil asistentes que se esperan por día. Nos organizamos todas las instituciones de seguridad, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, la policía, bueno, la privada que ellos utilizan dentro de las propias instalaciones de la feria, Protección Civil, el Gobierno Federal está trabajando con nosotros, la que en este caso es la delegada regional, el Gobierno del Estado y el municipio de Texcoco, todos organizados para que en esta feria les podamos dar a todos las garantías de que hay instalaciones seguras y que todos los eventos y todas las actividades se van a realizar de manera responsable. Diario tienen alrededor de 25 mil personas, aproximadamente diario, entonces los fines de semana seguramente serán mucho más. No están todas en un mismo momento, en un mismo lugar, van entrando, van saliendo, es decir, durante todo el día es el registro que se ha tenido. Para Infopolitano, Laura Cortés.